Un fuerte contingente de policías antimotines ha llegado a Choluteca para unirse a las actividades policiales que desempeñan en esta zona, considerada una de las más conflictivas en enfrentamiento entre policías y civiles en oposición. No solo de antimotines ha llegado un contingente fuerte de policías aquí al departamento de Choluteca, ellos vienen a trabajar en todo tipo de trabajos, no solo vienen con antimotines, vienen a hacer trabajos de operatividad, por lo tanto nosotros como Policía Nacional nos mantuvimos bien. Es un reporte desde Choluteca a través de Televictoria de Javier Palma para Noticieros Hoy Mismo. Por esta invitación que nos ha hecho a su municipio. En la ciudad de Cihuatepeque se llevó a cabo la gala de bienvenida para el encuentro internacional de policías comunitarios con el fin de intercambiar experiencias. De nuestro país, Chile, vamos a ver, vamos a ver mañana las exposiciones, tratar de aprender alguna cosa distinta a la que nosotros mantenemos. Nosotros llevamos ya más de 28, 27 años trabajando con las comunidades en plan de acercamiento, interacción con la comunidad, por lo tanto es mucho lo que nos pueden aportar y es mucho lo que nosotros también podemos aportar a esto, son 28 años de trabajo conjunto con la comunidad. De la ciudad de Cihuatepeque para Noticieros Hoy Mismo, Omar Valenzuela. Las autoridades aeroportuarias de la ciudad de la Seyma en conjunto con las diferentes instituciones de esta localidad realizaron un simulacro parcial. Hoy día el aeropuerto interior Golosón, como ustedes pudieron apreciar, tuvimos un exitoso simulacro parcial en el cual ustedes pudieron corroborar y comprobar la acción de nuestros bomberos aeroportuarios, y la acción de nuestro personal de operaciones, así mismo la acción de la ayuda externa que quiero agradecer. En la Seyma, un monje. Noticieros Hoy Mismo. Tres motocicletas decomisadas por no aportar documentos, una persona detenida para investigación y un arma de fuego tipo revólver fue el resultado de un operativo efectuado por la Policía Nacional Preventiva, Policía Militar del Orden Público y la Dirección Policial de Investigación en esta ciudad de Olanchito. Hemos identificado incidencia en el robo de motocicletas. En ese sentido, nosotros estamos haciendo una función de identificar a los talleres donde reparan motos. De tal manera que hemos tenido éxito y hemos encontrado tres motos sin documentos, que han sido recién pintadas. Es una persona detenida para que presente la documentación correspondiente, de igual forma se la encontró en posición de droga, el cual va a ser remitido e investigado por la moto. Lo importante es que la ciudadanía sepa que nosotros venimos a trabajar. Desde Olanchito, Edgardo Rodríguez, Noticieros, hoy mismo.